Música Hermanos les enseñaré a como conseguir un nuevo promocode Bueno vamos Bueno gente Se van a los tres puntitos Ayuda Disculpenme si estoy un poco bronco Solo que Ya Se van a Canjear un código de promoción Página de canje de código de promoción Y en esta página ponen el siguiente código Bueno el código es Walmart Mixers 2021 Ahí está Promocode Válido Y nos vamos al inventario Bueno gente acá está el ítem O sea Sin el casco este Se vería mucho mejor Así que me lo voy a sacar Contemporalmente Solo por este video Y se vería así Está bonito Bueno gente Bueno gente Bye 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 Bye